Buenos días por la mañana. Bueno, yo dos días desaparecí de Instagram y el motivo ha sido esto. Sabéis que hace un año me hice una maxtropesia con Pilar de Frutos y bueno, tenía que hacerme algún retoque y el día fue ayer. Ayer me operé y bueno, ahora que estoy un poco atontada con la medicación a tope y tal, todo ha ido súper bien y como siempre tenéis un montón de preguntas referente al tema de la maxtropesia y ahora que ya me he hecho el retoque, pues si queréis, si os parece, os voy a dejar por aquí una cajita para que me podáis preguntar cualquier cosa sobre la maxtropesia y yo en cuanto me encuentro un poco mejor y tenga un poco más de fuerza, pues os lo iré contestando y ya está, reposo y a seguir mejorando. Gracias. 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 Gracias.